¡Están atacando! ¡Quítame a tu jabalí! ¡No se llevó a lo que quítame a tu jabalí si no es mío! ¿Quién te dijo que era mío, eh? ¿Quién te dijo que era mi jabalí? ¿Quién te dijo que era mi jabalí? ¡Nadie! ¡Nadie te lo dijo! ¡Ve! ¡Al puma le mataron su amo! ¿Qué hacemos contigo, pumita? ¿Qué hacemos contigo si te quedaste sin amo? Ok, esta es la prueba viviente de que los santitos, los pueblerinos y los cerdos, monstruo, no se llevan. ¡Oh, sobreviviste tú! ¡Qué ganador! Eres un ganador, broder. En serio. ¡Comba! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry New Dawn. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior en donde de una vez por todas hemos llevado a Joseph Seed al pueblo... No, no es cierto. Eso no fue en el capítulo pasado. Fue en el antepasado. En el capítulo pasado, Joseph Seed me mandó a misiones cristianas... No, misiones cristianas no. Me mandó a misiones... ¿Santitas? ¿Se podría decir? ¿Sí? Creo que sí. ¿Se podría decir? Acabo de llegar a un lugar raro... En el que alguien me está viendo al parecer... ¡Ah, ya lo vi! No lo había visto yo. Pero ya lo vi. ¿Qué hacen aquí, carreras? ¡Nadie saldrá de aquí con vida! Se oyen como carreras defiende a Gina. ¿Quién es Gina? En primer lugar, ¿quién es Gina? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Desde aquí continuamos. En el capítulo anterior me fui a... ¡Ah, ya me acordé que hicimos en el capítulo anterior! Fuimos con Herc. Encontramos a Herc. Que resulta ser que sigue con vida. Ese men... No sé cómo lo logra, pero... Sigue con vida. Ahora, dependo total y completamente de mi puntería aquí. Bien. Mi arco es mágico. Defiende a Gina. Tengo que defenderla. Acomodé el lugar, pero es que... Es que sí está complicado. Esa es Gina. Esa de ahí es Gina. ¿Pero por qué me bajo? ¿Por qué me estoy bajando en primer lugar? ¿Y quién me dispara en segundo lugar? A ver, creo que ya había ahí uno. Acabo de ver ahí a uno. Le damos. ¡Exacto! ¿Quién más? ¡Hay un hijo de puta por allí! ¿De qué estás hablando? ¿De qué estáis hablando? Hoy no le vi. ¿Saben qué? Voy a sacar la artillería. Y ya. Voy a sacar la artillería. Y ya. He dicho. Chequen esto. Chequen esto. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, qué mira tan lenta. No alcanzo a seguirlo. ¡Oh! Explotaron solos. Misión fallada. Gina ha muerto. No, yo no fui. Yo no fui. Explotaron solos. No puedo permitir que exploten a Gina otra vez. No me puedo dar ese lujo. No me puedo dar ese lujo. Y los francotiradores siguen apareciendo por lo que veo, eh. No es como que aparezcan una sola vez. Ellos siguen saliendo una vez tras otra. Mira, ahí va subiendo otro. Ahí va subiendo justamente otro francotirador. Pero si me echo este chofer. Ahí está. Uno menos. Ok. ¡Oh! Este tiene ventanas blindadas. No lo puedo atravesar. Ese ni siquiera lo puedo atravesar. Ok, va. Pero ustedes se fijan que el arquero este que va conmigo, el señor juez, no ayuda. Hoy no está haciendo nada, eh. Hoy el señor juez no está ayudando en absolutamente nada. Gina, yo te defiendo. Tranquila. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Observa bien esto. Observalo bien porque es la única vez que lo voy a hacer. Viene, viene, viene. Viene, viene. Ahí no le di. No le di. Pero ahí viene Gina. Ahí ya no. Ahí ya no le explotes, por favor. No, no le explotó. Qué bueno. Voy a recoger mi detonador. Y se los voy a volver a aventar. Estos vienen en moto. Estos sí me los reviento así nada más. Estos no hay problema. Están atacando a tus aliados otra vez. Ay, otra vez. Pero es que Gina es explosiva. Gina es explosiva por sí misma. Yo no hago nada. Si quiero defender a Gina, voy a tener que ponerme muy, muy rudo. Mira. Así de rudo. Así de rudo me voy a poner. ¿Por qué? Porque sí. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado mucho. Que ya me tienen hasta el caray. ¿Este es malo? Sí. Este es enemigo de Gina. No puedo permitir que le hagan cosas malas a Gina. No. A Gina no. Ahí va subiendo un men. Dime que le di. Le di. Perfecto. Muy bien. A Gina le están disparando todavía. Le siguen disparando. Ahí vienen los enemigos de Gina. Ahí les va una bombita. Ahí va. Ahí va. Adiós. Creo que será el último. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Es un francotirador, Gina. Tú tranquila. Los francotiradores no larman. Espero. Ah, no. Mira. Son unos... A ver. Los francotiradores son los peligrosos por lo que veo. Por lo que estoy viendo, creo que... Se estamparon. Se estamparon. Eh, ¿otro francotirador? Oye, pero ¿cuántos hay? Bueno. Eliminado. Y cuantos haya... Cuantos haya, me los voy a reventar a todos. Ese hasta chocó. ¡Eso! Explotan. Mira, qué fácil explotan los de las motos, eh. El musculator. Hmm. Hmm. ¿Qué es eso del musculator? Si se puede saber, digo. ¿Le di? Sí, sí le di, pero no es suficiente. ¡Oh! Este es el musculator. Ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido para mí. ¡Y hubo! Si le doy... Ya chocó. Ya chocó ese men. Ya va a explotar solo. Creo. Ay, esto sí explotó. Digo, no solo le eché la manita, pero... Pero explotó al final. Gina, tú tranquila. Déjame, reparo tu vehículo. Espérate. Voy a reparar tu vehículo. Relájate. Oh, está. No se puede. Ni modo, yo traté de ayudarte. ¡Oh! Me explotó en la cara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Parece que hemos terminado con esto. Gina, ¿estás bien? Dime que te salvé. Dime que esta vez no explotaste. ¿Y quién eres en primer lugar? Si se puede saber. No tenía bajo control. Podías haberte lo ahorrado. Mira, sé que era imposible ganar esa carrera. Por eso quería ganar sin ayuda. Pero... Gracias. Seguramente me hayas salvado la vida. ¿Seguramente? Pues claro que sí. Te vi. Vengo del futuro. Te vi explotar cinco veces. Estas fueron como dos, ¿no? Te vi explotar dos veces. Y todo está bien. Ya hablé con ella, ¿no? Escucha. No se me da bien disculparme. No estoy enfadada contigo. Solo quería restregarles la victoria en su puta cara. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejan hablar? Estoy hablando con ella y de pronto me quitan la conversación. ¿Qué pasa? Creo que es culpa del juez. Esto está bien idiota. ¡Juez! ¡Juez! A ver si... Se está quemando. Y claro, como se está quemando, Gina no me habla. Decía... No se me da bien disculparme. No estoy enfadada contigo. Solo quería restregarles la victoria en su puta cara. Llevo años aguantando las gilipolleces de las gemelas. He mantenido la boca cerrada e hice lo que me mandaban. Lo único que les pedí a esas dos gilipollas era que dejaran en paz a mi bebé. ¿Pero qué es lo que hacen? Intentan llevárselo y me meten en esa estúpida carrera para que me maten. Mientras las gemelas sigan vivas, mi bebé jamás estará a salvo. Esos salteadores pagarán caro lo que me han hecho. Eres legal. Avísame si necesitas que te cubran. ¿Quién es tu bebé? No me digas que eres la esposa de Herc. No me digas que... ¡Tú tienes la culpa! Desgraciado juez. Para andarte quemando, caray. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo mis dudas al respecto. De hecho, me puedo llevar a Gina. Creo. Estoy casi seguro de que ella es la esposa de Herc. Al menos el único bebé que he visto en este juego es el bebé de Herc. Así que no sé. No lo sé. Puede que sea posible. Oh, ella es la última que nos faltaba. Teniéndola a ella, parece que ya tenemos a todos los aliados posibles en la vida. Vamos. Gina. Sí te llamas Gina, ¿no? Gina. No, ya se va el juez. Sí, Gina. ¿Te subes o qué? No, perdón. Perdón, perdón. Perdón, fue sin querer. Yo nada más te quería dar un puchoncito. Súbete. No. Parece que no se quiere... Pues no te subas entonces. Yo me voy solo. Yo me iré solo pues a la misión. Vea la planta fertilizante. O sea que... Te lo advertimos, pero Raz y tú seguisteis dando problemas. Así que al final hemos tenido que encargarnos nosotras mismas. Rehenes atrapados. Ahora no toca a nosotras crearte problemas a ti. Tu gente aquí presente cuenta contigo. Les abriremos los ojos para que vean que eres una maldición. ¿Crees que soy mala persona por dejar a mi chico con jefe? Rehenes... Dejar... No contestes. Atrapados. Venimos a rescatar a Rush. Por fin. Recuerden que Rush fue secuestrado por las gemelas, ¿eh? Acuérdense de ese pequeño detalle. Nada más se los recuerdo. Por si no se acordaban, entonces lo tenemos que rescatar. Por lo de los rehenes. Supongo que lo tienen atrapado en este campamento. Y no lo puedo permitir. Porque Rush es el héroe de este juego. ¿Creen que soy yo? No. No, no, yo no. Yo solo soy uno más. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Por qué me caí? ¿Y qué es esto? Ok. Libera a los rehenes. ¿Ya los liberé? Encuentra y desactiva las bombas. Vaya, si te avisamos, joder. Nunca te acostarás en saber una cosa más. Hay bombas. A lo que veo hay bombas. ¿Y qué pasó? Ahí va uno. Los perritos dicen... Pío, pío, pío. Ah, no. Esos no son los perritos. Esos no son los perritos. Creo que hay puros perros en este campamento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy buscando algo de acción y no veo nada. Puros perros. Perros, perros y más perros. Me quedan dos minutos y veintidós segundos para encontrar las bombas. Ok. De hecho, ni siquiera hay que encontrarlas. Ahí están. Marcadas. Bien marcadas. A ver, aquí hay una. Se supone. Ay, ¿por qué? Ay, maldito paracaídas. ¿Por qué vas para allá? ¿Por qué te vas de aquel lado? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? No puedo subir. No puedo subir, caray. No puedo subir. Ahora sí. Ya pude, pero ya voy demasiado tarde. Tengo una ligera sospecha de que esto no se va a lograr, ¿eh? Una ligera sospecha de que esto no se va a lograr. Al menos no ahorita. En zona de búsqueda. Y aparte las tengo que buscar. Por si fuera poco. Aquí hay una. No, no es cierto. Esta no es. ¿Qué es esto? Una tarjeta. Una tarjeta de débito. Adiós. Hola, desactivar bomba. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Me quedo un minuto. Me quedo un minuto. Tengo sospechas de que... Tengo sospechas de que no se va a poder hacer este negocio. Reparar. Chihuahuas. Chihuahuas. Estoy casi seguro de que me conviene más... Explotar esta cosa que... Que repararla, no sé. Estoy casi seguro. Y luego que no se sube al vehículo. ¡No! ¡50 segundos! ¡No puede ser! ¡En 50 segundos no lo voy a lograr, caray! ¿Por qué me ponen tan poquito...? ¿Y ahora por dónde eran? ¿Y ahora por dónde era? Así era, por este lado. Por aquí. Tranquilo, joven. Tranquilo. Tarjeta. Tarjeta. Abrir. Abrir. Desactivado. De nada. El que sigue. 30 segundos. 30 segundos. Pensaba que podías decir lo que estoy yo. Que podías hacer... 30 segundos. ¡Oh! Lo logré. La cosa no pinta bien para... No era cierto. Falta uno. Falta uno. Falta uno. ¡No! Falta uno. ¡No! Falta uno. Ya valió. Ya valió. Ya valió. ¡No! Y luego que no se sube. No, pues sí. Ya valió. ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Pero sí! ¡Sí la desactivé! ¡No te pares ahora, liebre! ¿Cómo va tu memoria en estos tiempos? La necesitarás para lo siguiente. Pero la liberé, ¿no? Desactiva las bombas. Pero la... ¿Que no la liberé? Según yo sí la liberé. No sé ahora qué sucede. Ok. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Un buen puzzle! ¿Qué es esto de los puzzles? A ver. Debe haber alguna pista por aquí. No. La verdad lo dudo. No. 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 ¿Es este? ¿Este? ¡Este! ¡Oh! Lo resolví a la primera, no manches. Bueno, a la tercera, ¿no? De nada. De nada. No manches, soy un genio. Oigan, ¿sí vieron que sí me valieron al que rescaté? Al último que parecía como que iba a explotar. Pero siempre no explotó, pero sí explotó. O sea, el que explotó, pero ya lo había rescatado. Entonces como que se guilichó ahí y... Y me la dieron por buena. Sube, 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 sube. Y él va aquí arriba. Dispara a los candados. Tiempo restante. ¿Cuál es candado? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué ocurrió? ¿Ahora qué fue lo que pasó? ¿Si estaba todo bien? Bueno, por lo menos parece que me regresaron a donde estaba. Así que no hay problema. No hay problema. Ahora, la situación es la siguiente. ¿Cuál es candado? Dice que le disparen los candados, pero yo nada más vi que me... Oh, ya lo vi. Ok, candado. Falta un candado. Ok, creo que sí lo salvé. Creo que sí lo salvé. No, no, no estoy seguro. Vi que explotó, pero... Pero al final como que no explotó. Otra vez estoy confundido. Otra vez estoy confundido al respecto. Híjole, ahí hay algo. A ver. Candado, candado, candado. Dime que le doy. ¡Oh! Le di al candado. Te lo hemos dicho. Justo en el candado. La otra vez en este mundo es el poder. Y tú crees que nabas en él. Justo en el candado. No puede ser. A ver. A ver si puedo hacer el cigoso de la misma puntería aquí. ¡Oh! Igual. No, hombre. No, hombre. Qué mágico soy. ¿A dónde vas, men? Eh. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, no te... Escalera, no. ¿What? ¿Qué hice? Estas desgrichasas. ¿Qué onda? A la puerta de la refinería. O sea, ¿se... Aquí? Ok, tengo que dejar las armas. No sé qué sucede. Tengo que dejar las armas. Para poder entrar. A lo que veo. ¡Vete de aquí! ¡Ya! Esto me resulta familiar. Como si lo hubiéramos hecho antes. Relájate. Colócate las esposas, dice. Dice. Dice que me coloque las esposas. Va. Ok. ¿Qué pasa si no me las coloco? No sé. Mira eso. ¿Ves lo fácil que podría ser llevarse bien? Quería que lo entendieras. Quería que vieras que... Podría haber acabado de otra forma si nos hubieras escuchado. Y te hubieras ido. Quería que se te quitara lo loca, pero no se te quita. Elegiste el palo. Y aquí está. ¡Ah! El poder. Joder. Va a costar despegarse esas esperanzas y sueños de las botas. Jajajaja. 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 Ah, mira. Antes de que aparecieras... ...todo iba de puta madre. ¿Ok? Luego vienes aquí. Con tu tren tan molón y con tu gente tan molona. Intentando convertir este sitio en algo de nunca. Cuando intentamos ser razonables, ¿te pareció que sería buena idea agitar las aguas? Jajajaja. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Todo porque creíste que había esperanza para el futuro? No hay esperanza para ti, ni futuro. ¡Para nadie! ¡Jajajaja! El poder. El poder surge de mí. ¡Oh! 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 Mis poderes mágicos y ancestrales surgieron. Intermedio. Mickey y Lou. Hace años. Ok, tenemos un intermedio de historia. Necesito que me escuchéis. ¿Por qué? No vienes con nosotras. No tengo elección. Vuestro padre... Papá dice que si no estás con nosotros, estás en contra. No es tan simple. ¡Sí lo es! Me voy, mamá. Papá está aquí. Michelle. Tenéis que cuidar la una de la otra. Papá no lo hará. Siempre tiene planes ambiciosos, pero todo acaba en violencia. Papá resolve problemas. Él los crea. Él los crea. Deja un rastro de víctimas. Le da igual a quién perjudique. No acabéis como él. Ya se acabaron. Permítedme que no seréis como él. Claro, mamá. Parece que justo se hicieron así, pero vienen a su padre. Parte 3 Hermano Abusón ¿Quién se supone que es el padre de las chiquillas? Por lo que dicen, es un desgraciado. Me estaba agarrando a patadas en el suelo. ¿Qué se cree? ¿Pero qué se cree? Y me metieron un escopetazo, que es lo peor. Y caí de un segundo piso. O sea, escopetazo, caí del segundo piso, sigo vivo. Apenas, pero... Pero no manches, sigo vivo. Creo que la misión falló. Mataron a Rush y no tenían que haberlo matado. No sé. ¿Qué habría pasado si no me hubiera puesto las esposas? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Se han preguntado qué hubiera pasado si yo no me hubiese puesto las esposas? Tal vez, y solo tal vez, Rush habría... sobrevivido. Tal vez. Rush... Rush... lo siento. Siento haberme subido a ese tren. Siento haberte traído a Hope. Siempre te recordaremos. Te jugaste la vida y la acabaste perdiendo. Es culpa mía. Rush... No te decepcionaremos. Siento haberte traído a Dios. Para seguir. Gracias. Era un buen hombre. Altruista. Y tú hiciste todo lo posible. Esas putas gemelas siempre se anticipan. Hace falta otro enfoque. Veré cómo está Carmina. Cuando quieras oír lo que he pensado, habla conmigo. Ay, qué tristeza. El Gravity Rush se murió. Y posiblemente fue mi culpa, que es lo peor de todo. No dejo de preguntarme, no deja de darme vueltas en mi cabeza. ¿Qué habría pasado si yo hubiera rechazado ponerme las esposas? Posiblemente lo habrían matado de todas formas. Incluso me habrían matado a mí, probablemente. Es muy probable que sí. Es muy, muy probable que nos hubieran matado a los dos. Digo, si ese es el caso. Qué bueno que lo mataron a él y no a mí. Digo, suena feo, pero ves. De él a yo. O de él a mí, mejor dicho. Creo que prefiero que lo hayan matado a él. ¿Por qué? Porque yo puedo salvar al mundo él, ¿no? Él se hubiera quedado aquí estancadito y todo, pero... Hasta ahí. Conmigo el mundo tiene una oportunidad. Sí, buena decisión. Armas, armas. ¿Qué me llevaré? ¿Qué me llevaré para estrenar? Oh, el rifle de francotirador que yo tanto quería. Sí, sí, sí. Obviamente me voy a llevar este. Crear con materiales. ¡Uy, qué bonito! Por fin voy a tener un rifle de francotirador. Justo como lo había deseado toda mi vida. Hasta con silenciador y todo, ¿eh? Y el arco, miren. Oh, el arco de Blood Dragon. ¿Me lo llevaré? ¿Me lo llevaré o me llevo otra cosa como el lanzasierras 2000? No, a ver. ¡Uy, decisión difícil, eh! El arco de Blood Dragon, digo, entre este ya arco y este arco no hay absolutamente ninguna diferencia. Eso, ténganlo por seguro. La cosa, nada más está en que este se ve muy bonito porque es de Blood Dragon, así que... Igual, me lo voy a comprar. Se ve bonito. Y con eso me basta. Con eso me basta y me sobra. Y creo que de... O sea, todavía me puedo comprar otras cosas, pero... Creo que no valen tanto la pena. Digo, tengo mi pala que tanto me gusta. Sí, estamos bien. Estamos bien. Hora de estrenar rifle de francotirador. Veamos. ¡Oh! Oye, qué bonito. Oye, qué bonito. Mira, no scoge. No scoge. ¡Ea! Bien. Qué buen rifleazo le metí a ese de la camioneta. Por Dios. Qué puntería tengo con el rifle de francotirador. No puedo creerlo. No puedo creerlo, señor. ¿Lo vio? Dígame que lo vio. El Edén está con nosotros. ¡Ah! Qué tonterías dices. Te acabo de salvar de una forma maestra. Con mi rifle de francotirador. ¡Oh! Que ven mis ojos. Otro francotirador. ¿Sabes qué? Para ti tengo algo especial. ¡Toma! Para ti tengo algo especial. Espero que te haya gustado. ¡Uy! Perrito. El perrito me la quiere hacer de jamón, ¿eh? No me digas que se me rompió una pala. No, estoy bien. Estoy bien con mi pala. A ver, creo que ya me están ayudando estas personas. Estas personas amables. ¡Toma! Ya. Se acabó. Creo. Escucho otros disparos, pero ya son... Son más lejanos. ¡Ay, no! Se van a empezar a pelear entre ellos. Chihuahua. ¿Por qué no se llevan bien? ¡Param, pararam, papam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Param, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ah, caray! Yo no fui. Se los juro que yo no fui. En serio. En serio se los jurito que yo no fui. De verdad. Se los... Mira, ese se quemó solo. Se murió solo. Bueno. Ya era el último que quedaba. Ok. Misión cumplida. Vámonos. ¿Qué pasó ahí? Yo no hice nada. De verdad que yo no hice nada. ¿Ahí no le vi? ¿Qué pasó ahí? Pum, 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 pum. Se lo va a comer un osito. Sí. Piri, pi, 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 pi. Piri, pi, 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 pi. Viene el osito y me va a tragar, me va a tragar a mí. ¡No me comas, oso! ¡No me comas! ¡No, no, no! ¡No me trajes a mí! ¡No me trajes a mí! ¡Caray! ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Qué falta de respeto? ¡Falta de respeto! ¡Falta de respeto! Campamento. Justo lo que estaba buscando la prueba de oro para mi rifle de sniper es un campamento de salteadores. ¡Oh, qué caray! ¡Oh, qué caray! ¡Pero qué! ¡Ah, mira! ¡Sí le di! ¡Ah, mira! ¡Sí le di! ¡No me digas que van a sonar la alarma! ¡No me digas que van a sonar la alarma! ¡Tienen una alarma nada más! ¡Igual! Si no, se alcanzaron a dar cuenta de que ellos... ¡Oh, y sí la sonaron! Yo que quería... Yo que quería hacerla con mi rifle de sniper, pero parece que no se va a poder. ¡Adiós! ¡No me digas que ya no tengo balas! ¡No, sí me queda una! ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no si me queda una? Va, cambiamos a las perforadoras que son incluso más poderosas que las otras. Y mira. ¡Mil doscientos! ¿Ve bien? Estas bajan mil doscientos, las otras bajaban ochocientos nada más. ¿Quién viene ahí? ¡Ah, eres el más fuerte de aquí, ¿no? Tú eras el más fuerte de este territorio, según yo. ¡Otra menos! ¿Quién falta? Digo, tengo un rifle de francotirador. ¿Tienen que salir más? ¡Por favor! ¡Necesito matar más! ¡Con mi rifle! ¡Si no, no va a valer la pena! ¡Si no, no va a valer la pena la inversión que... Aquí está. Aquí está. Justamente aquí. ¿Vienen otros? ¿Vienen otros? Ahí tenemos otro. ¡Uy, no le di! ¡Uy, qué falla! ¡Uy, qué falla! ¿En la pelona? ¡Uy, en la pelona! Casi. ¿Casi? Me quedan dos, me quedan dos. ¡Noscope! ¡Vámonos! Me quedan dos, me quedan dos. ¡Wilson! ¿Quién más? Aquí está el otro. ¡Noscope! ¡Toma! Me encanta el rifle de sniper este. Digo, tiene muy poquita munición en realidad, pero... Pero se ve bonito y sirve lo suficiente. ¿Ven qué estilo tengo? ¿Qué estilo tengo para vestir? No, la moda del siglo XXII. La moda del siglo XXII. Me han de recordar por esa moda. Ya lo verán, ya lo verán. Otro campamento que me pertenece. Y creo, no sé. Creo que es el último campamento de... Creo que sí. A ver, déjenme checar bien el mapa. Por si me falta algún campamento que yo no haya explorado. Pero si no me equivoco... Me parece que ese es el último campamento que me faltaba, ¿eh? Según yo, con ese ya tenemos todos los campamentos. A menos que este sea otro. Creo que ya los tengo todos. No lo sé. No lo sé. Siento que me faltan más. Me habrían dicho... Me habrían dado un logro por conquistar todos los campamentos. Si este fuera el último. Y no me lo dieron. Así que, la verdad, yo lo dudo mucho. Pero ¿saben qué, gente? Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con un like. Con un comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y recuerden que todos los días hacemos directo a través de mi página. De Facebook. Si acaso no haremos directo una o dos veces por semana. Pero regularmente, todos los días estamos haciendo directo a partir de las 7 pm. Para que estén atentos en la página de Facebook. A esa hora, cuando estemos haciendo directo, pues espero contar con su apoyo en ello. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! 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 ¿No queda nada? No queda nada. Tengo toda mi munición. Tengo todo. Tengo toda mi munición y toda la cosa. Ah, munición incendiaria. A ver. Voy a hacer un experimento con esta señora. Espérate, espérate. Estoy cargando. Escucho a alguien aquí. A ver este men de aquí. No, pero es que si le disparo... No, no. Olvídenlo. Ya me acordé que si disparo a alguien dentro de un campamento, todos me persiguen. Y no. No quiero. Y no, no quiero.